Bueno, me encuentro en un evento lleno de estrellas y por supuesto de la presencia de Maggi Rincón con su show. Soy Avis Rodríguez, contenta de estar contigo, mi amor. Felicidades, un éxito como siempre. A mí muchísimas gracias, como siempre estuve tratando de colaborarme y de estar apoyando todos los eventos de Maggi el Show. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo va eso del calendario? La respuesta de la gente, yo sé que siempre está contigo. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, en realidad es algo totalmente diferente a lo que yo siempre he venido haciendo. Se cambió el contexto totalmente diferente. Ahorita me enfoqué en el calendario de los niños por lo mismo, por mi baby. Y estoy muy contenta y muy agradecida con toda la gente, especialmente con los padres que nos apoyaron. Algo, como lo dije anteriormente, muy diferente, pero vale la pena. Porque he recibido el apoyo de toda la comunidad. De hecho, la entrevista que tuvimos en Univision del viernes pasado, nomás con esa entrevista ya empezaron los padres de familia a llamar como hago para que mi baby esté en el próximo calendario. Así que para mí es muy gratificante poder hacer algo así y que a la gente le guste lo que uno hace. ¿Es difícil trabajar con niños? Porque sé que tienes muchísima experiencia con lo que son las modelos, todo lo que es la pasarela, una maestra en esto, pero trabajar con niños es algo más difícil. Bueno, Abby, yo en Colombia estudié licenciatura en preescolar, de preescolar y ejercí mi profesión por cinco años. Algo totalmente diferente a lo que es el mundo de las pasarelas, el modelaje. Obviamente hay que tener mucha, mucha paciencia con ellos porque son niños, pero me encanta, me encanta. O sea, la gente se disfrutó el runway de los niños, ellos tiraban besitos. Es algo diferente, pero para mí es muy gratificante. Es un trabajo con muchos sacrificios, pero ahora es donde uno ve el resultado de que valió la pena. ¿Qué es lo que viene luego? Sabemos que siempre estás con novedades, con cosas bien diferentes. ¿Qué viene luego? Ya sé que no es bueno dar las ideas porque se cambian, pero un poquito, un poquito. Bueno, no, de antemano pues voy a aprovechar la oportunidad, ya que tú me estás preguntando, para el próximo 18 de diciembre tenemos el gran certamen de belleza Miss B&B. Vamos a seleccionar a la chica más bonita de toda el área metropolitana de Washington. De hecho, la niña ganadora de este certamen se va a ir a participar a Miss Belleza Latina Internacional el próximo año en Orlando, Florida, más o menos como para el mes de julio. Bueno, la competencia es grande. Yo sé que después de que Magic Rincón empezó, yo también en los eventos de hace mucho tiempo organizando todo esto. La competencia es grande, pero cuéntame un poquito, ¿qué se hace cuando hay tanta competencia? Bueno, definitivamente cada cual da lo mejor en sí, en una pasarela. De una manera muy humilde lo puedo decir, yo trato de brindarles a ella la poca experiencia que tengo para que ellas en la hora de la pasarela se puedan desenvolver de lo mejor posible. Y yo espero que todos lo hagan bien y desde ya pues la suerte, desde ya y que gane la mejor. Bueno, mucha suerte para ti, felicidades amiga una vez más, un éxito, un ejemplo para la mujer latina. Soy Avis Rodríguez junto a Magic Rincón en páginas sociales.